El 21 de noviembre de 1908, el taller ubicado en el número 13 de la calle Rabinan, en Montmartre, se prepara para un banquete. Enclavado en uno de los barrios más humildes de París, el llamado por Max Jacob Bateau-Lavoir ha servido de refugio para pintores, escritores y demás artistas marginales surgidos de los rescoldos de París. Pero desde que el lugar ha sido ocupado por un ascendente Picasso y sus amigos, la creciente fama del español ha atraído a otro tipo de personas, intelectuales y coleccionistas, que viven la bohemia por elección en busca del estímulo del riesgo. Hace muy poco, Pablo Picasso ha adquirido un cuadro de un pintor desconocido, en la tienda del anticuario Pérez-Sully, en la calle de los mártires. Retrato de mujer de 1895. Ha pagado cinco francos por él, y su motivación ronda la curiosidad y la burla. Unos días después, Guillaume Apollinaire visita al pintor y frente a la obra exclama, ¡Ah, Rousseau! ¿Lo conoces? Apollinaire conocía a todo el mundo. Como ocurrencia, Picasso propone celebrar un banquete en honor a la adquisición de la obra, invitar al autor, a sus amigos, y festejar cómo se merece la compra de la pintura. En el fondo, Picasso despreciaba profundamente a Rousseau, y aunque recordó este evento de múltiples formas pasados los años, los que estuvieron cerca en el momento del banquete, han asegurado que la razón del mismo no era del todo honesta. Esa mañana de noviembre, Picasso hace llegar las invitaciones, encarga una considerable cantidad de alimentos y bebidas, y pone en alerta a Monnard sobre la gala en honor al artista desconocido, al que Apollinaire apoda el aduanero. En ese momento, Picasso lo ignora, pero el banquete cambiará el rumbo del arte en París, e inclusive, el del resto del mundo. Harry Ollian Félix Rousseau era un humilde recaudador que en sus ratos libres tomaba su bitácora y acudía al Jardín de Plantas de París para realizar notas que luego convertía en ensoñaciones pictóricas. Nacido el 21 de mayo de 1844, en el municipio de Laval, Rousseau vivió la mayor parte de su juventud tenoré, por entonces, una pequeña ciudad con una rica tradición medieval y de tapicería que inculcó en el futuro artista la paleta de color del arte francés previo al siglo XV. Un gusto que, a juzgar por sus constantes visitas al Museo Clunet, especializado en arte medieval, lo acompañó a París al que emigró en 1868 a sus 24 años. Ese mismo año, Manet terminaba el retrato de Emile Solá y el medio del arte parisino era una zona de confrontación entre los impresionistas y los conservadores en una ciudad que se debatía entre la disputa política y los estallidos de violencia que llevarían a la revuelta de la comuna en 1871. Bueno, cualquiera diría que para un veterano como Rousseau, quien había cumplido con el servicio militar en la guerra franco-prusiana durante cuatro años y con cierta fama de rebelde por haber purgado una condena acusado del robo de 20 francos, el medio beligrante de París resultaría estimulante para un espíritu inclinado hacia las artes. Sin embargo, el recaudador Rousseau no parecía especialmente interesado en participar en los debates sobre pintura. Los rumores sobre su condena habían sido exagerados y lo habían ubicado como un salvaje de la talla de Gauguin que mostraba en sus lienzos los exóticos paisajes que había visto durante su servicio. Si bien, muchos lo habían visto dibujar en los museos y los jardines, su falta de ambición y su carácter afable, incluso algo ingenuo, hacía difícil cebarse sobre su trabajo. Instalado junto con su primera esposa, Clémence Boutard, y sus nueve hijos, siete de los cuales morirían de tuberculosis, Rousseau cumplió con eficacia sus labores de recaudación hasta el año de 1886, en que una de sus pinturas fue expuesta en el Salón de los Independientes. Cuando Noche de Carnaval hizo su debut al público parisino, la crítica fue unánimemente negativa. Se sugirió que la obra era un chiste que nadie podía creer seriamente que eso, fuera lo que fuera, pudiera considerarse como una pintura. Los más recalcitrantes exigieron que se retirara de la muestra y tuvo que ser el mismo Toulouse-Lautré quien abogara por el pintor desconocido, amenazando con llevarse sus obras si el Carnaval era retirado. No fue un comienzo especialmente afortunado para Rousseau, pero llamar la atención de Toulouse-Lautré tampoco es cualquier cosa. Fuera como fuera, la obra de Rousseau era particularmente ofensiva para un público que recién estaba digiriendo el impresionismo. La palabra infantil se reprodujo varias veces al criticar a Rousseau. Pero, ¿realmente un niño podría haber pintado esto? Presten atención al minucioso detalle en la silueta de los árboles, el espacio cuidadosamente controlado por encima del paisaje para dar la sensación de melancolía anclada al uso de una paleta de colores fríos. Un poco burdo puede ser, pero no hay nada de infantil en esta pintura. Aunque los críticos de la época evitaran mencionarlo, el problema con Rousseau era casi personal. Un pintor que aprovechaba los movimientos modernos para tratar de hacer un último sabotaje a las raíces de la pintura occidental, anulando la perspectiva, trabajando sin técnica, olvidando las narrativas tradicionales. Tenía que ser una burla. Era como fallar todas las preguntas de un examen para reírse de los maestros. Eso, o el pintor, era genuinamente un salvaje. Curiosamente a Rousseau esto no le hizo ninguna gracia. No le gustaba que lo llamaran salvaje, ni que se cuestionaran sus conocimientos sobre pintura. Aunque autodidacta, conocía la obra de los neoclásicos y sus constantes visitas a los museos se complementaban con la lectura de las gacetas artísticas. Conocía de teoría y había hecho múltiples réplicas de sus obras favoritas. Claro, tal vez no tenía el bagaje de un academicista, pero no era ningún ignorante, mucho menos un salvaje. Y para demostrarlo, en 1890 pinta su autorretrato, Yo mismo, un monumento al ego artístico, fuera de toda perspectiva y con un desprecio evidente por las proporciones. El pintor se retrata, paleta en mano, como un ente supremo sobre París. Detrás, un paisaje urbano, el puente de carousel, sirve de escenario para su declaración. Un viejo velero nos ayuda a comparar la altura del artista, que incluso, supera a la de la Torre Eiffel, dibujada ridículamente al fondo. Junto a Seurat, el aduanero será el primero en pintarla. ¿En serio alguien cree que es casualidad? Jussaud nos ha dejado más pistas por si alguien tiene alguna duda de que esta obra es producto de una reflexión. A sus espaldas se advierte el barrio de los funcionarios públicos donde él trabajaba. De frente, es decir, fuera del cuadro, la vía peatonal entre Lue y la Academia de Bellas Artes, representando el destino para el artista, que luce las palmas plateadas símbolo de la Academia en el ojal del saco. Como remate, Rousseau escribe el nombre de su esposa, fallecida dos años antes, grabado en la madera de la paleta. Aunque por debajo y veladamente oculto, se lee el nombre de su amante en ese momento. Rousseau conoce a sus limitaciones, pero está consciente de sus posibilidades y del momento histórico que está atravesando. Tal vez nunca había pensado en ser pintor, pero sabe que sus ideas no son del todo erróneas. Redobla sus esfuerzos y comienza a dedicar más tiempo y dinero en su labor pictórica. Y en 1891 presenta Sorpresa, un asombroso cuadro donde un tigre confundido con la maleza está a punto de atacar. Si se lo están preguntando, no. Probablemente Rousseau nunca había visto un tigre. Pero tampoco hace falta. La fiera, sacada directamente de la imaginería medieval, tiene ese aspecto característico de las obras orientales. La vegetación, cuidadosamente desordenada, se agita por la tormenta que se aproxima desde el fondo. Y aunque su recepción crítica fue la acostumbrada, no fueron pocos los pintores que admitieron que tal vez, solo tal vez, el aduanero cuarentón tendría alguna posibilidad de crear una pieza decente. Una opinión mucho más positiva de lo que había obtenido hasta ahora. En 1894 y próximo a jubilarse, Rousseau está seguro de su carrera como pintor. Ha conseguido vender algunas de sus piezas y sus amigos en parte por lástima. Le compran retratos por una pequeña cantidad que le permite pagar una pensión. Ese mismo año, pinta una de sus obras más importantes, La Guerra, a la que añade una frase, pasa rauda, horrorizando a la gente y por todos deja tras de sí desesperación, lágrimas y destrucción. Una vez más, la crítica que había encontrado en Rousseau un receptáculo sin fondo para los insultos, vuelve a la carga contra la obra. Alega que es una burla para los soldados e incluso encuentra sátira política contra el gobierno francés. Causa escándalo y es el servicio militar de Rousseau el que lo rescata de una posible demanda colectiva. Después de todo, ¿quién sino un soldado conoce la guerra? Inspirada, evidentemente, en la libertad guiando al pueblo, la alegoría no es tan sencilla como parece. Noten cómo el ridículo personaje femenino no está montando sobre el caballo, sino que lo acompaña en grandes zancadas sobre un mar de muerte donde los cuervos han comenzado a devorar los cadáveres, incluso a los moribundos que apenas tienen fuerza para pedir ayuda. Vean ese caballo negro como una sombra que se extiende de lado a lado del lienzo como una presencia sobrenatural. Dalí apreciaba especialmente esta pintura, llegó a decir que contenía todo lo que el surrealismo era en esa imagen brutal de la muerte. Hay que admitir que a los pintores del momento la obra de Rousseau no les interesaba particularmente. De hecho, fue gracias al interés de otro gremio, el de los escritores, que la obra del aduanero comenzó a cobrar relevancia, más como una distracción que como un asunto serio, pero no fueron pocos los hombres de letras que dedicaron sendas horas en los cafés el verdadero campo de batalla a atacar y defender la obra de Rousseau. Sobre la guerra, Alfred Jerry, creador del teatro del absurdo, dijo que nunca antes y nunca jamás se pintaría una obra como esa, un triunfo del arte francés que se repitió con la gitana de 1897. mucho tiempo después de la muerte de su creador, el mismo Jean Coteau escribió un ensayo donde preguntaba, ¿de dónde cae semejante criatura? ¿de la luna? La gitana no llegó hasta ese lugar donde duerme, está allí, no está allí, no ocupa ningún lugar humano, vive del reflejo. Es extraño, ¿no? ¿Qué había en la cabeza de ese aduanero venido a más que insistía una y otra vez en el salón de los independientes con su obra? ¿Sabía que era algo así como una broma colectiva o era tal su ingenuidad que no se daba cuenta de que nadie lo tomaba en serio? Tal vez ninguna de ambas. Para 1901, cuando pinta desagradable sorpresa, el mismo Renoir, por entonces una vaca sagrada de la pintura francesa, llamó la atención sobre el cuadro asegurando que mostraba el lado más terrible y violento de la naturaleza salvaje. Viniendo de un pintor famoso por tomarse en serio las cosas, no podemos subestimar el comentario de Renoir. Tal vez algunos se reían, pero otros, los que importaban al modernismo, rodearon a Rousseau de una obra de misticismo y violencia. Las nuevas ensoñaciones selváticas de Rousseau fueron mejor recibidas que sus obras pasadas. El refinado público francés sentía una inclinación por el exotismo colonialista. Obras como El libro de la selva, publicado en 1894 por Rudyard Kipling y posteriormente El tarzán de 1912 de Edgar Rice Burroughs, había instalado en el imaginario popular un gusto por la estética africana previamente explotado por el humilde aduanero, que para 1908 empezaba a acostumbrarse a poner de cabeza la crítica. La verdad es que solo el aduanero entendía del todo su obra. Era salvaje, remontaba al arte africano, pero también a las vanguardias y además tenía esa sensación de modernismo que tanto buscaban Gauguin y sus discípulos. Sin proponérselo, o tal vez sí, quién sabe, Boussot se acercaba peligrosamente al surrealismo que Magritte y Miró continuarían en el próximo siglo. En 1908, el aduanero, entonces con 64 años, se había resignado a que sus obras se quedarían en el anecdotario de Montmartre. Aunque era una celebridad entre los cafés de artistas, su trabajo no había hecho más que hacer rabiar a algunos críticos y conmover a un número igual de poetas y pintores de segunda línea, entre los que, tristemente, figuraba el mismo y sus ensoñaciones selváticas. Algo que no la impedía seguir pintando con cierta nostalgia, hasta esa inesperada invitación a un banquete en su honor en el taller del fulgurante Picasso, líder indiscutible de las vanguardias que había conocido por casualidad en una escena de artistas. ¿Sería posible que Picasso, el gran Pablo Picasso, hubiera entendido las selvas y los tigres? Una pregunta que a sus sesenta y tantos años, Gousseau no tenía ganas de pensar demasiado. Alagado y no sin cierta suficiencia, Gousseau manda a planchar su mejor traje, recorta su barba un poco desaliñada y elige la mejor de sus boinas para acudir a la cita en el Batuelagua. Consciente de que probablemente se estaba jugando su última oportunidad de ser alguien entre esos artistas jóvenes que lo habían elegido para homenajearlo. No podemos más que sentir cierta ternura y un poco de pena, Gousseau. Más de medio siglo después, Picasso admitiría que el festejo había sido pensado como una burla para ese pintor salvaje de no la técnica y pobres habilidades. Pero desde el comienzo de la noche, algo parecía conspirar contra los bromistas, que por otro lado, se habían tomado demasiadas molestias como para no sospechar que había algo más que un afán un tanto cruel contra el pobre aduanero. Picasso había invertido una significativa cantidad de dinero en comida y bebida. Sin embargo, por un error de Fernan Olivier, por entonces pareja del español, había terquiversado el encargo que llegaría hasta la siguiente noche. Por lo que el español despachó una comitiva para que consiguiera vino y quesos en una barrotería cercana. Las amistades de Picasso, muchas de las cuales nunca se perdían una fiesta por el motivo que fuera, habían pasado la tarde en un bar, por lo que el alcohol en la sangre de los intelectuales de vanguardia se agitaba en un espíritu de celebración que reclamaba continuar el festejo al que asistían, entre otros, la coleccionista Gertrude Stein y su pareja Alice Douglas, el pintor Ramón Pichot, los críticos Andrés Salmón y Maurey Reynald, Guillaume Apollinaire, poeta, Marile Arensin, pintora, escritora y diseñadora de modas, así como el mismo Georges Braque que acordeón en mano comenzó a amenizar la velada con mazurcas polacas. Para cuando Rousseau llega al taller de Picasso, la fiesta ya ha comenzado. En el lugar de honor, un sillón barroco rescatado de alguna mueblería de Montmartre y así adornado con flor exótica robada de los jardines de París y una manta colgada de lado a lado del taller anuncia al homenajeado en honor a Gossot. El pintor Manuel Blasco presente entre los 30 invitados inmortalizaría el momento en una pintura que se antoja mucho más naif que la propia obra del invitado de honor, pero que nos da una lista de los principales comensales así como una rápida ojeada al taller de Picasso donde, detrás del niño llevando un caballo, se asoman las señoritas de Aviñón ocultas del ojo de los refinados asistentes. Sin sospechar nada, Gossot presidía la cena con la solemnidad de un viejo maestro entre sus jóvenes pupilos. En cierto momento, Guillaume Apollinaire fingió improvisar un poema en honor al pintor que leyó con gran pompa reclamando la atención a los presentes. ¿Te acuerdas, Gossot, del paisaje azteca? De las selvas donde crece el mango y la piña, de los monos que derraman la sangre de sandía y del rubio emperador que fue fusilado allá. La verdad, ni Apollinaire había improvisado el poema, ni Gossot había visitado México. Pero en medio del alcohol, a nadie parecía importarle. Conmovido, Gossot brindó con sus nuevos amigos navegando en su noche de gloria. Por si esto fuera poco, el escándalo en el bateau Lavois llegó al punto de convocar a desconocidos que se paseaban por el lugar secuestrando queso y vino que ocultaban en los bolsillos bajo la mirada inquisidora del anfitrión. Que harto y preocupado por las consecuencias de una broma que se había salido de control, dio por terminado el festejo echando a la gente de su taller. El mismo Gossot casi a unas horas había perdido la solemnidad inicial. Se tambaleó hasta su anfitrión quien le había pedido un carruaje. Pablo le dijo tú y yo somos los más grandes pintores del mundo. Tú en el estilo egipcio y yo en el estilo moderno. animado animado por la renovada atención hacia su obra en 1910 Gossot realiza la más grande de sus pinturas dos por tres metros desplegando la totalidad de sus recursos creativos por lo que esta pintura representaba también su acceso al medio de las artes. Efectivamente la broma de Picasso no había salido del todo bien. No solo puso el nombre de Gossot en la palestra sino que provocó la venta de la mayoría de las obras del francés que de la noche a la mañana empezó a ser requerido y codiciado por los marchantes de arte. Tal vez su recién adquirida fama fue demasiado para el humilde aduanero. El mismo año que termina el sueño Gossot sufre una serie de malestares que lo postran en cama y fallece de septicemia poco tiempo después. A su funeral acuden solo siete personas entre los que figuraban los pintores Signac y Delonaut fieles creyentes en que el estilo naif del aduanero abría un nuevo panorama para el arte universal. Tras su muerte su obra comenzó a circular en los principales museos de Europa y su nombre se citaba al lado de los surrealistas que ubicaban en su trabajo un momento decisivo en las artes europeas. Pintores como Chagall Marit y Miró no ocultaron su fascinación por el francés y desde las letras no han sido pocos los que ubican a Rousseau el origen del realismo mágico tan de moda en el siglo XX. Su influencia ha trascendido en el tiempo y se ha convertido en un pilar de la cultura pop y es imposible no relacionar su trabajo con artistas actuales como Botero y la escuela del naif latinoamericano. No hablemos ya de la ilustración infantil que tiene en el aduanero uno de los cimientos por su capacidad única de imaginar lo inimaginable. Su obra cuelga al lado de Picasso Renoir Matisse y otros grandes del modernismo que cansados del rechazo oficial construyeron su propio camino hacia un nuevo modo de entender el arte y la pintura. Nada mal para un aduanero que pintaba en su rato libres en los jardines de París y que conoció la selva por medio de postales y libros ilustrados y cuyo ímpetu y constancia lo llevó al reconocimiento de los grandes foros que una vez lo rechazaron. Nada mal señor Rousseau nada mal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.